Tú me pastia, no interrumpas, les traigo el rumor Dilo ya Gran estupor, cuando suelte el rumor Ok, ya, cerquense y calvice De la caballeriza al corral Cazadores y damas igual Murmullos por todo el palacio, el príncipe Erick se va a declarar ¿Qué? Que hay alguien que al fin conoció Que así de la nada escogió ¿Quién? ¿Quién? Me llenas de estrés, ¿ves? Apuesto las chicas treinando dos pies ¡No! ¡Oh, sí! ¡Puede pasar! Es muy normal Nuestra pequeña es muy buen material Ve trayendo el arroz, el vestido y el carro ¿Se llama? La cosa de unir los labios No tengo labios, tengo pico Supongo un piquito en los labios lo harán No me lo creo Ariel, estás muy callada Así ¿Y ahora qué? Pues vamos, vamos ya Qué increíble es el rumor Vístete Por suerte supe del rumor Debemos estar listos al atardecer Estás sabroso es el rumor, qué rumor ¡Oh, por favor, que hoy sea el día! Pues vamos, vamos ya Sabemos de chisme, rumor De quien lo hizo y quien contó ese rumor Pues vamos, vamos ya Ya le vamos a arte que se oculte el sol ¿Qué? ¿Te de prepararse para la ocasión? Sí ¿Qué primero pone marcha para la lista? ¿Y se estará para la boda? Ya es hora de poner la acción ¡Hay un rumor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!